Hoy nos damos cita con el arte y lo hacemos aquí en el casino de Puerto Banú, donde no solamente aquí podemos disfrutar de ver estos cuadros y estos artistas que nos delintan con sus obras de arte, aquí también se disfruta de una excelente gastronomía porque hay un gran chef que ya para mayo tiene preparado unos exquisitos platos que lo vais a ver próximamente. Hoy hablamos del arte, de estos cuadros, de esta exposición. Son muchos los artistas que pone de la mano de Máximo Sendini, que la ha titulado Te amo y en ella encontramos unos barcos espectaculares que según él nos transmite la libertad a través de ellos. Bueno, otros artistas que nos muestran su paisaje pero con un toque diferente. Bueno, hay un sinfín de obras a cual más bonita, con mucho colorido y sobre todo con mucho amor y mucho arte. Así que vamos a deleitarnos con ella. Para los que no hayáis podido venir sabéis que hay una fecha más ampliada para que vengáis a verla porque es totalmente libre, no tenéis que pagar por la entrada y vais a disfrutar de ella. Así que os animo a que vengáis a los amantes del arte de la mano, como hemos dicho, de Máximo Sendini y Yuse que estáis haciéndonos fotos todo el tiempo. Disfrutar de esta exposición que merece la pena. Gracias. Te amo, qué título más bonito para una exposición. Es que soy un genio, tanto Máximo como Giuseppe. Y hoy lo entrevistamos aquí donde nos encontramos en este casino en Puerto Banús donde vamos a ver cada una de las muestras con muchos artistas que hoy hay un montón. Así que en este colectivo vamos a aprender mucho sobre el arte. Máximo, hoy vamos a aprender muchísimo. Buenas tardes, gracias siempre por apoyarnos. Estamos otra vez aquí en esta maravillosa sede del Casino de Marbella que es una fábola de verdad, han hecho una maravilla del casino. ¿Qué quería decir? Estamos muy cargados porque a mí me sale, tengo un subidón en primavera increíble de energía. Por eso que os presentaré toda una colección de barco porque vamos verso el verano es mejor que pensar en un barco en el medio del mar y sobre todo con un sentido de libertad, cosa que nos está fallando muchísimo en estos años. Espero que lo apresteis. Buenas noches a todos. Se llama Te amo, ¿no? Te amo, sí, claro, siempre. Todo el amor, todo el amor que mueve. Hay que hablar de los barcos de esta noche. Barco, y háblame de los artistas que ponen. Bienvenido a una nueva entrega, como se suele decir, Casino Marbella con Excelencia Gallery y Artevento. Presentamos una nueva colectiva internacional, una colectiva internacional que se compone de 13 artistas procedentes de 7 países diferentes. Entonces, representaremos pictóricamente. Algunos han podido llegar también. Aquí estarán con nosotros para vivir esta noche. Tenemos países como, por supuesto, España, Italia, Estados Unidos, Venezuela, tenemos Francia, tenemos Austria. Con lo cual, damos a todos estos artistas nuestra más cordial bienvenida. Hemos, pienso, una vez más, conseguido plasmar una serie de obras de arte entre sí. Porque, suelo repetirlo siempre, al fin y al cabo, la exposición de tipo colectiva es una exposición que, en algún momento, puede generar un salto, un contraste de una obra a la otra. Importante también decir que esta noche traemos la colección que hemos presentado hace poco menos de dos meses en París, Ferias Internacional. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para quien no ha podido estar en París, Port de Versailles, donde hemos estado, por supuesto, con Excelencia Gallery y todos los artistas, poderla ver aquí, en Casino Marbella, y hemos traído esta colección. ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta? ¿Es solamente hoy o va a permanecer más días? Por supuesto, será visible a lo largo del mes de mayo, con los horarios que, claramente, del Casino Marbella, el acceso a la exposición es libre. Y quiero dar también una nota interesante. Es la primera vez que presentamos una colección extensa, amplia, de las obras de Massimo, que son obras referentes a su nueva colección. Descubriremos Massimo bajo una faceta, una vertiente diferente, porque presenta esta colección con homenaje al mar, con estos barcos, o vele, como se dice en Italia, le vele de Massimo, obra a olio, absolutamente creo que cautivan por su matericitat, son obra a olio, con lo cual, nos encanta poder presentar aquí, por primera vez, esta colección, ¿verdad, Massimo? Sí, sí, Pati, lo que he dicho. Me gustaría que fuéramos, por ejemplo, a esta obra, y que me hablaras de ella, ¿vale? Vamos a hablar de esta obra. Como todo el mundo sabe, el corazón a veces ríe, a veces llora, entonces está, esto te amo, esto mi corazón que pulsa mucho, y algunas veces está llorando un poquito, porque no siempre estamos en el medio de la felicidad, hablo sentimentalmente hablando. Esto es lo que quería transmitir, pero el amor siempre. Cuando ha habido tristeza, realmente probamos la felicidad, si no hubiese así, no probaríamos nunca la felicidad, así que está muy bien. Absolutamente, cada medalla tiene su revés. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas noches a todos. Vamos a hablar con Irma, y una vital que expone también hoy, en este colectivo de grandes artistas, con lo cual hoy estamos encantados de admirar todas estas obras. Bueno, Irma, felicidades. Por tus obras, y cuéntame un poquito qué vas a mostrar. Bueno, voy a mostrar estas dos obras, que digamos que pertenecen a mi último periodo, porque antes yo pintaba paisajes muy especializados, muy realistas, y casi se podría decir un tanto bucólicos, clásicos. y luego de ahí fui incorporando la arquitectura, y la arquitectura que la vemos aquí. Muy simétrica, ¿no? La parte de paredes, el suelo y la naturaleza. Y lo mismo en este lugar, también vemos la parte de arquitectura, la parte de naturaleza, y también la parte de surrealismo, ¿no? Entonces, primeramente, yo, se ve inconfundiblemente la relación que hay entre lo que yo pinto y el paisajismo que yo hacía. Soy paisajista, y hago diseño y construcción de jardines. Entonces, eso me ha influido mucho en las obras pictóricas. Y casi todas aflora esa influencia. Esa relación que yo tengo con el mundo vegetal se ve luego en las obras pictóricas. Y así como antes, en el diseño de jardines, yo usaba, por ejemplo, los colores vibrantes de las plantas y las combinaba de acuerdo a los colores para que resultaran bien y agradables, también usaba las texturas y los planos de luz y de sombra. Luego, eso yo lo he incorporado a la pintura. Entonces, en esta última etapa, al incorporar la arquitectura más lo que yo ya traía del paisajismo, he hecho una especie de simbiosis o de síntesis en donde encontramos arquitectura, paisajismo, arte y naturaleza. Es decir, una especie de dialéctica entre los curvilíneos, la línea, lo recto y el plano. Eso es el resumen que yo hago. Es precioso, de verdad, felicidades. Me ha encantado tu exposición porque es muy bonita y hoy estamos aquí entre grandes artistas con lo cual somos felices. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Es un gran placer aquí poder dar la bienvenida a la exposición colectiva internacional The Night of Excellence que se está celebrando en el maravilloso entorno, en la maravillosa, brillante instalación del Casino Marbella y nos encontramos con Juan Manuel Silva, uno de los artistas que ha participado ya en diferentes exposiciones internacionales y por supuesto también con la galería Excelenza Gallery que esta noche presenta por primera vez en Marbella lo que fueran su obra, su escultura, hablamos de escultura en este caso, en París. Damos bienvenida a Juan Manuel Silva. Hola Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer para mí como siempre estar contigo. Y por supuesto preguntarte qué te está pareciendo esta noche en el Casino Marbella y tu visita aquí en Marbella. Me gusta, me gusta mucho el evento, está bien organizado, bonito y estoy muy contento de poder participar. Hablamos un poquito de esta obra que traemos junto a ti, por supuesto, que expusimos en la Fera Internacional de París de final de enero prácticamente febrero que pero ahora aterrizan aquí en Casino Marbella y la tenemos aquí detrás de nosotros. Hablan un poquito porque seguro quieran saber la parte histórica, emocional y conceptual que hay detrás de esta escultura. Bueno, en este caso traigo tres piezas distintas representando a distintas distintas series. Son bien distintas entre ellas tanto en forma como en lo que transmite y detrás de cada una pues hay una historia, en fin, sería más largo de contar si eso le damos. Me gustaría en concreto poder hablar ya que hablamos de tu tierra de origen a Coruña. Poder hablar concretamente un detalle, una pincelada de una obra que tiene un fuerte mensaje relacionado a lo que fue prácticamente la emigración también de Coruña y tú sabes a qué obra me refiero. Sí, 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 es correcto. Una de las piezas que tenemos aquí representa una serie que se llama Terra de Auga y es un homenaje desde mi punto de vista a la emigración de los gallegos. Esta concretamente es Noray y representa la salida, el último vistazo que es el puerto. ¿Verdad? ¿Qué hay detrás más de esta obra? ¿Qué podemos decir más? Porque sé que esta noche estás haciendo un esfuerzo de condensar, pero hay mucho detrás de esta obra. Sí, sí, son series grandes, series de 8 o 10 piezas cada una y bueno, son distintos puntos de vista. Cada una habla de una generación de los gallegos pero siempre hablando de nuestra idiosincrasia, lo que nos caracteriza como pueblo y en este caso la emigración pero bueno, hay mucho más detrás. ¿Qué te ha parecido, qué te está pareciendo la galería, la organización de la galería? Muy bien, me está gustando mucho, lo que estoy viendo me está gustando mucho y seguimos en la noche. Muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte y que pueda volver también en otras exposiciones aquí en Marbella. Claro que sí, gracias a ti. Y que tengas una gran experiencia. Muchas gracias. Nos encontramos con Samuel Benarroch, artista internacional, de gran trayectoria internacional, que podríamos decir que esta noche aterriza en Casino Marbella de la mano de Excellence Art Gallery que presenta sus obras inéditas, ya que desde ya unos cuantos de tiempo está preparando esta nueva colección repleta realmente de mucho significado y con lo cual claramente lo descubriremos gracias a su palabra. Damos la bienvenida al artista Samuel Benarroch. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias, Giuseppe. Número uno, por haberme invitado, por participar en esta exposición tan vistosa, tan llena de artistas, que es fundamental exponer distintos tipos de estilos. Y nada, me encanta estar aquí con ustedes. Samuel, estaba así en la entrada hablando realmente tus obras, aparte tu gran cultura, cultura personal, son repletas realmente de mucho significado. Yo creo que sería interesante también para los que nos están escuchando conocer de manera íntima un poco tus pensamientos. Es importante recalcar un par de cosas, ¿no? La primera de ellas es que yo soy cirujano, soy médico cirujano, aparte de eso estudié filosofía y una de las cosas es la unión de ambas áreas en mi vida, la ciencia y la espiritualidad, la ciencia y el arte, ¿no? Y esta parte demuestra esta nueva colección que es en blanco y negro, demuestra dos cosas que me gusta muchísimo nombrar. Número uno, esta por ejemplo es una obra donde está donde puedo explicar clarísimamente que la mente domina toda nuestra existencia, los pensamientos, la realidad, todo se construye a través de un primer pensamiento y esta obra se llama Dendritas que es parte fundamental de las neuronas, de la transmisión de información y esto refleja básicamente eso, el pensamiento, convertirlo en realidad, ser positivo, sin ser falso en este positivismo, sino un positivismo real y que tenga validez, ¿no? ¿En qué técnica realizas para quien se acerca también al arte que quiere saber también qué material utiliza el artista, los materiales que tú prediligues a lo cual más te inclinas? ¿Cuáles son? Sí, básicamente yo tengo una cosa que es muy particular mía, la primera de ellas es que yo a todas las obras le hago un poema, una prosa, un pensamiento, una reflexión para que el espectador entienda por qué está pintada de esa manera y no lo dejo simplemente en una obra abstracta o poco figurativa que no termina de decir nada. Las técnicas son extremadamente variadas y siempre utilizo mucha textura, utilizo acrílico, óleo, acuarelas, texturas de todas las índoles que me van a permitir a mí brindar esa emotividad y muchísimo, muchísimo movimiento que es la base fundamental de mi obra también. Esperamos que de la misma emotividad, emocionalidad que Samuel Bernarroch transmite en sus lienzos puedan ser atrapados los visitadores que aquí en el Casino de Marbella esta noche realmente tenemos una gran afluenza, un gran público, ¿verdad? Así es, así es. Hemos logrado reunir o Giuseppe gracias al grandísimo esfuerzo y trabajo de Excelencia de la mano de Giuseppe y del artista Máximo. A mí me gustaría número uno agradecerle la presencia pero fundamental entender de que el arte forma parte de nuestra vida y yo formo una palabra la cual juego con ella desde que llegué a España. Vivir con arte significa vivir con emotividad, vivir con sensaciones que nos permitan a nosotros no simplemente trabajar y tener obligaciones sino también disfrutar de la vida, distraernos profundamente y esto es una forma de distracción muy importante. Música, hablar, visitar y conocer gente es genial todo. Te deseamos un gran éxito que disfrutes íntimamente esta noche que te la puedas llevar contigo como un recordatorio adentro de los maravillosos momentos hasta aquí vivido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Música, Bueno, vamos a agradecer a Giuseppe que hoy ha hecho también de presentador porque el que vale vale para todo y además lo hace muy bien, tiene mucha capacidad de diálogo, de comunicar y nos encanta. Ahora nos va a presentar un artista que es cordobés, ¿no? Cordobés, exactamente, nos llega de Puente Genil, José Rivas, un artista presente esta noche en la colectiva internacional The Night of Excellence, volvemos, Excellence Art Gallery y Artevento, volvemos en las maravillosas instalaciones bellísimas, acoquedoras de un staff entrañable como lo de Casino Marbella y hablaremos ahora con el artista que además de ser presente aquí esta noche también es presente en importantes museos. Entre los museos para así recordar el museo de Ubrique dedicado también a la artesanía y al cuero ya que José Rivas es un artista que comprometido también con un arte donde quiere acercar el arte a la piel o la piel al arte de cómo se quisiera interpretar con lo cual descubriremos también su faceta donde de buen artista andaluz defiende reclama atención hacia lo que la tierra andaluz representa en este caso. Mira, me voy a comentar una cosita porque tú eres italiano ¿no? Sí. En Italia hay botijo búcaro Sí. Hay botico sí son muy muy típico también hay que decirlo de la tierra de Calabria de Sicilia parte también de mi tierra que es la Puglia la mi región en la Puglia en el sur de esta región que se encuentra en el mar Adriático claramente de buen de buen país Mediterráneo como la maravillosa España y Costa Costa del Sol llevamos también nosotros ¿cómo se llama el mar Adriático? Jarre le llamamos Jarre son jarre en Creta claramente y que sabemos perfectamente todos sabemos que mantienen la temperatura fresquita del agua que suda y al sudar se mantiene fresco exactamente exactamente la creta la argila la argila de estas jarra como la llamamos en Italia trasudan porque mantienen por su grosor la temperatura de cualquier cosa que sea un líquido en este caso el agua el bien más precioso un bien que también queremos sinceramente que sea un bien público no tanto privatizado como en los últimos años escuchamos más pública el agua con lo cual vemos el mensaje que lleva ese cuadro y es que hay los plásticos tenemos que descartarlo porque aquí conservamos nuestra agua fresquita y natural y adiós al plástico que tanto vayú está haciendo en la tierra me parece un mensaje el más el más puro que pueda existir como el agua puro como como el agua porque refleja lo que la conciencia se habla mucho de concienciar estamos en una época donde se habla mucho de ética de concienciar de sostenibilidad creo que también esto es una manera a través de la obra de José Rivas de lanzar estos mensajes de sostenibilidad el plástico puede ser útil en determinadas circunstancias pero si podemos también reducirlo como el desperdicio del papel si podemos evitar este desperdicio como el plástico creo que simplemente estamos ayudando nuestro planeta nuestro planeta en fin de acabo nuestros antepasados eran muy listos eran muy listos evidentemente reflejaban nuestros antepasados una espiritualidad una conciencia más elevada parece una paradoca con respecto al ser humano del 2023 igual años 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 atrás tenían una conciencia sin saber de tener esta conciencia más respetuosa de nuestro hogar recordámoslo siempre vivir en esta manera vivir en simbiosis con nuestro con nuestro bellísimo maravilloso planeta que puede ser que nos lo invitan también los extraterrestres se habla tanto de esta llegada de extraterrestres probablemente si llegan tanto es porque tienen también envidia de este planeta si queremos finalizar con una en simpatía nos iremos toda la luna y ellos estarán cultivando aquí la tierra o sea que ahora va a ser al revés los extraterrestres van a estar aquí y nosotros arriba en la luna si me preguntas una opinión al respecto puedo pensar que también si llegase una visita serán serán ellos a resolver algunas situaciones porque lo digo porque parece que el ser humano da la sensación incluido por supuesto esto incluido da la sensación que solo no consiga salir de una situación un poco incómoda que vivimos en sentido global entonces como se dice necesitamos de un tercero quizás que no sean ellos que de las estrellas o que están ya aquí nos vengan a salvar o a quitar las castañas de la plancha caliente ya venimos bueno te dejo en mi caso vamos por Rivas por supuesto vamos por Rivas ahora mismo nos encontramos con José Rivas importante remarcar ahora hablaremos con él que Excelencia de la Galería desde muchos años junto a su actividad bien ocho años de actividad y de promoción de artista internacional tiene una ventana siempre abierta para los artistas de la tierra nos encontramos en Andalucía y por supuesto no pueden faltar en el equipo de la galería los artistas andaluces José Rivas nos hablará de una obra importante bajo vertiente de conciencia y de ética porque a través del mensaje que él lanza hablamos de concienciar una determinada tarea en la cual ahora nos explicará José Rivas bienvenido gracias 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 por tu introducción tú hablas mucho más que yo así que yo voy a hacer una cosita corta pregúntame que quieres que un poco me gustaría en primer lugar así saber a tu opinión de esta noche que te está apareciendo la organización la galería el entorno como es aunque tú eres de casa con Excelenzar Gallery es cierto llevo mucho tiempo trabajando con ellos son una gente fenomenal solamente hay que ver cómo organizar los eventos y el público que acude a ellos en este caso aquí en el casino de Marbella expongo una de mis obras de mis últimas obras que es El Campesino es una obra que realicé este año y está enfocada un poco al tema rural donde llamo la atención con el tema del botijo como complemento como uso diario una forma de beber agua lo más verde posible o sea hemos pasado del botijo al plástico y hablamos de medio ambiente mal hay que utilizar creo que tenemos que volver un poco nuestras raíces y utilizar productos y piezas que de verdad sean verdes como por ejemplo un botijo de toda la vida mantener agua fría y es un ingenio el que inventó el que esté interesado puede mirar en la página web como el botijo por un sistema que tiene de filtración hace que el agua se mantenga fría esa es una de las partes de la obra la otra parte es el agricultor ¿qué quiero representar con un agricultor? quiero representar a la persona que nos lleva la comida a la mesa el agricultor simboliza la parte básica de la cadena alimenticia si no fuera por este tipo de personas que se dedican a cultivar y a recolectar los alimentos no tendríamos alimentos en la mesa agua conciencia ética educarnos siempre más a entrar en simbiosis con nuestro hogar con nuestro ambiente el mensaje donde le veo personalmente el punto a la representación del campesino tierra andalusa un mensaje muy claro al intentar en algún momento poder apartar si es posible lo que es el plástico y evidentemente utilizar otros medios que puedan contener en este caso el bien más precioso del planeta el agua correcto esa es más o menos la idea que he inflamado en esta obra aunque sea una obra figurativa pero siempre con un una conciencia y un contexto donde quiero decir algo más no solamente representa una figura y unos colores sino que van más allá yo pienso primero que es lo que quiero representar y luego lo represento siempre basándome en un concepto lo importante de la obra es el concepto no la obra en sí muchísimas gracias te deseamos que tenga un gran éxito como lo ha tenido le han demostrado ya mucho cariño hacia tu obra porque es una obra con mucho sentido hay muchas obras con sentido esta noche con lo cual hemos hablado con tus colegas y seguramente entre esta obra que se quedarán en el recuerdo en la memoria de esta noche tu obra ocupará este lugar muchas gracias muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a vosotros por la entrevista muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.